¿Dónde la cargamos? ¿Aca mismo o tenemos...? Seguime. Seguime. Que sigo mi rey. Vamos andando porque hay, no más. Vale, vale, vale. Eh, hace dos horas, Nacho. Dos horas acá arrancamos. La esperamos a manejar porque no puede sonar... Y no, mirá. Mirá lo que hizo. Después de salir bien abierto, no. Pensó que andaba en el Fusquita que está acá delante de nosotros. Ah, que no, ese Fusquita, papá. ¿Pensá que me corra? ¿O salgo yo y después salió vos? No, como vengas, boludo. Por el tiempo te arranco la cabina. No, no te la arranco. Joder, querido. Ah, dale que manda fino. ¿Para dónde voy ahora, pelado, acá? Ahora dobla... A la derecha, boludo. Acá, en esta primera calle vamos para depósito. Sí, sí. Yendo. El arco de mierda. ¿Qué es el corte que se ha cambiado de pelado? Verde. ¿Antenita y los vidrios negros? No, antenita no hay. Todavía no tenemos antenita. No dio el presupuesto. Los vidrios negros están, papá. Ah, los vidrios están, los que faltan antenitas. No, faltan antenitas. Sí, sí. Antenita del coruja. Antenita del coruja. Antenita del coruja. Pero este es un verde medio trambólico. Porque es una mezcla de verdes. Sí, sí. Se le colocó la carta de colores verdes, se le colocó de una. Tan cua. Bueno, entro, intento girar adentro y borro la carga ahí. Dale, va, Nyeri. Estoy acá en la empresa de esta del depósito. Pa, ¿qué están? ¿De paro? Normal. Siempre están de paro. Desde la primera versión del mapa están de paro ahí. No sé. Están todos afuera ahí. Tomando mate. Al menos que sea una policlínica o algo ahí al lado. Imagínate, espérate, se compra un camión pinte verde. No lo dudes. Vos sabés que aunque no lo crea. En la vida real me es medio difícil salir de los colores medio sobrio, ¿no? No podés sentadía. No sé, pero no está la carga. Ya con eso te digo todo. Agarra una carga que le quedaban 12 segundos de vida a la carga. Para. No, está acá la carga. Ah, me equivoqué de empresa, boludo. Claro. No sé, te equivocaste de empresa. Pará, pará. La carga sale de acá, tarao. Sale de acá, sale de acá. Bueno, entrá para acá. Tenemos que ir para atrás. Bueno, vale. Entrá, da la vuelta y que salimos donde estábamos. Perdón, maestro. Perdoná. Fue sin querer, vos. Pensé que era para acá la empresa. Claro, con razón el salino nos miró medio raro, boludo. Me quedaba suave, gracias, pa. ¿De dónde salía entonces al final? ¿Salía allá donde estábamos? De allá, boludo. Teníamos que salir de allá. ¿O de la izquierda? Ah, bueno, está, dale. Vamos a seguir paseando. Total, está linda la ciudad. Que ratatouille, vos. No, dolor pelado como si no hubiera un mañana, boludo. Las cubiertitas, ¿sabes lo que es? En ese momento sintieron el verdadero terror. Ah, si, estaba así. No arranca nada. Vean los pibes, pueden adelantar la carga donde no eran. Andamos volando. No me digas, yo te sigo todavía. Si, la verdad, eso es lo más lindo, ¿no? Aparte se metían para dentro de la empresa y todos los locos, tranqui. Para dentro de uno, sin permiso. No arranca nada, boludo. No, 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 no. Que arrosura como ronca haciendo fuerza, loco. Yo la verdad que no me gusta este ronco. Fascinante, loco. Fascinante el ronco, el bicho hecho. Porque no gastó nada, mirá que le dimos kilómetro. Este es como el foquita, papá, bien económico. A loco. 17 kilómetros por un litro. Bajada y apagada. Bajada y a 60. ¿Cómo estabas apuntando con estos aparatos acá dentro de la city, estabas? Sí, yo. Un grito. Este grito de John ahí. ¿Viste? Estaba viendo lo mismo. El maraña acá, tranqui. El Santi. Haciendo seo. Ni en la máquina está. No. No. El pelado es una persona muy especial. El pelado nada le gusta, va el Fusca, que hicieron con el Fusca o no, lo dejaron en 4 tacos Que lo ganan en 4 tacos, al piso lo pusieron el Fusca Claro, ya sabe Neri Mirá como esta el Fusquita curtiendo un flow Ah, no se, no me gusta Ah, loco Lo vamos a mandar a matar a Eta, si sepa ahí ¿Dónde? Ah, ahí cargo, al lado del Fusca Acá donde tu y yo parado Ah, ahí en otro lado A tu derecho No se, porque yo veo un semi ahí Ah, hay un semi Yo veo un semi, lo va a arrastrar todito Ah, bueno, mirá para el otro lado, no mire eso porque es feo Ah, mirá que carguita para este camión Mirá que carguita para este equipo Ah, ahí desapareció un poquito de cargo ahí ¿Qué vendría a hacer esa carga en realidad? Repuesto de auto Ah, esa carga es una locura, vamos a hacer una foto operado ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salir para delante, ¿no? ¿Derecho? Sí, correcto Ah, salí ahí para ir nomás a la calle que no hay nadie y trancamos todo La mirá te orgullo que hay ahí al lado blue bajito también Ese es nuevo No, no, están al piso de verdad los pibes Qué, un 208 eso 308 Está lindo está No sé, no me guste Espero que este loco con... Oh, algo... No sé, no me guste Espero que este loco con esa madera no me dé un... Golpe de... Me muero Lo más lindo que venimos a la madera era que haga repuesto de auto, ¿no? Eh, bueno, vino equivocado Algo raro hay algo turbio Vaya dato perturbador Vamos a esos ejes Carguen chiquitines, carguen Tomé esa carga porque no hay chance Ah, fotos tengo en él ¿Sí? Sí ¿Pero sacaste ahí los dos? No, al tuyo no me gusta mucho así que le estoy sacando más al mío que al tuyo Jajaja Al tuyo le puse un poco de desenfoque ahí Qué plaga vos este tipo Lo ponés atrás, boludo Ahí, trancando todo el tráfico Ahí está como el orto, Gil, sale solo el camión Callá, tiriota, yo estoy parado al lado de tu cabina sacando las fotos Venga, sacá como que... Ah, Gil, estoy parado A mí me foto tampoco Cortimos un flow con esa foto, mirá Ya sabe, somos nosotros Bueno, vamos Tare que estar ¿Cuánto caes me tira hasta ahí? Ah, 150 Sí, tranqui Sí, tranqui Vamos a ver si lo podemos hacer decentemente, ¿no? No hay tráfico prácticamente Acá está muy tranquilo está En 0-1 hasta que no autogalicen la beta en este momento, va a 0-1 Pua, dejaste el trattor acá, pero... Quedó ahí el trattor, estaba mirando, viste Ah, yo estoy operando el ovno acá, a de enero Vale, Cristian Me sacaste la palabra de la boca, te juro No pasa todavía Todas las mañanas, loco, operando el bote, vos Qué rata, vos Tiene moto, auto, bicicleta, tiene todo y se va en el bondi para laburo, vos Igual Lo que toca, G Tipo la tiene clara, vos Cimentos, manito Vos tenés en cuenta que esto es bien de charla, ¿no? ¿Quién? La gente de acá, boludo No, ¿quién te preguntó, digo? Ojalá te mueras Te caigas del bondi cuando vayas a subir No, G Ojalá que el bondi... Ojalá que el bondi... Ojalá que se te pare uno adelante, que está más alto Que hoy que el bondi te pise Ah, pero eso no es muy difícil Yo te imagino perdido adentro del... Adentro del bondi Y para ahí estoy intentando agarrar el fierrito de arriba No, no llego, que me agarro de la polla cabeza Qué plagas, te loco Qué tarado Sí, Pokémon lleva mucho tiempo de... De edición Y la verdad es... Tiempo de edición Y... Y... La visualización que tiene... No es para nada buena Entonces... Lo tomo como una pérdida de tiempo Hermoso lugar, ¿eh? Claro amigo, no viene nadie Cruzado, ah No... Cuidado el FIA 500 Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Destrozo Sin un problema Ah, ya tendriamos la gallina con los huevos Tendriamos la gallina, los huevos, los pales, la huevera Ya estaríamos cosechado, ya estaríamos en otoño Acá... Lo hubiésemos... Lo hubiésemos... Lo hubiésemos... Lo hubiésemos comprado 5 máquinas nuevas Está loco, lo hubiéramos hecho tantas cosas ¿Pero no? ¿Se te ocurrió jugar Euro? Eh, quedate con el EBR No, me encanta porque... Todos me la tiran a mí Y yo dije, vos ¿Jugamos un Rota? Vos me dijiste... Yo estoy para el Rota Tengo ganas de viajar porque vamos a jugar todos Dale Nadie Vos, yo, el Renzo Y el Kaku entró... El Renzo fueron los cuentos El Kaku entró a ser kilómetros el Kaku Todos cuentos los pibes Están desde las 6 de la mañana creo que iban a viajar Que no sé qué... Nada... Todo el día Todos cuentos muchachos Claro, como no estamos viajando con un... Cozo... ¿Cómo es el aparato ese que le gusta a esto? Un 619 Eh, ahí va... Como no estamos viajando con la cosa esa... Eh... No... Serie de Farming tampoco Farming lo que hago yo es... Hacer el día a día de los laburos que tengo para hacer Pero ya está No, no, no... No le dedico más tiempo a la serie vos ¿Qué es el día? Por ahora... No le dedico más tiempo a las series No rinde gente No, no que no rinde La serie de Farming a mí me dio mucho Farming 19 me dio mucho Pero... Es mucho... No, y por hoy no nos rinde boludo Mucho tiempo, muchas limitaciones Mucho... No... Yo no tengo... Ya no tengo el tiempo ese Entonces... Antes porque el laburo era menos Etc... Y ahora no... No, no... Me lleva más... Tengo muchas horas de laburo diario Entonces... Hay días que no, hay días que sí Pero a ver... No... No me dan los tiempos No le mientas a la gente Ya, te pelado que laburo más que vos No, no le mientas a la gente Todavía... Todavía te compro bizcocho Si seré bueno No le mientas a la gente vos Si seré bueno ¿Qué andas pilado vos? Me quedo en todo el trinquillito y me voy pa' casa No, pero... Hoy... Ya sabés, un flow... Pero... Hoy terminá las 11 de la mañana Ayer arrancá a las 5 de la mañana Y llegá a las 7 de la tarde ¿Qué andas vos Andrés? ¿Qué andas haciendo? No, me quedo pilado Voy a la barra y camión vos Así yo me voy pa' casa Pero hay días... ¿Se han contado con los dedos los días de eso? Dejate de hacerte la... No sé por qué te pasé No sé por qué me pasaste la verdad ¿Dónde, Julián? Estoy bien, bienvenido Peleando con estas pelotudos ¿Soy yo? ¿O allá al final se nos termina el mundo? ¿Eh? No, sos vos Ahí ahí empezó a aparecer Sí, caramba, medio lento ahí ¿Vos caloco vos dejándonos madera vos? Pua, vos viste, no? Eso... Tiene que sacar a la mierda eso Pua, el del 20 que no sabe lo que va a hacer Hazle vos ¿Tenía que seguir, pero? No sé, ¿vos sabrá? Yo ya no te digo nada Si, total hace lo que querés No, ni bien No tengo ni GPS en el camión Lo que querés hacer, la verdad Yo... Te desconozco hoy No, los del Farming 19 Únicamente hay que darle con el Enzo Y a ver si me los pasa, pero... No O sea, si me armo... Ah, sacando fotos Ah, lo que yo... Quieren multa Y pasa que se viene vos El aguinalto, aguinalto Claro, ellos lo saben ¿Estás loquito que no freno nada? ¿Qué pasó? No frena nada ¿Te te cuenta? A mí... Hicieron las actualizaciones... Arreglaron los bugs de las texturas Y... Es la carga que lleva este 113 vos No viene, el hombre bien cuadradista le quedó ¿Una altura? Bien, interesante Sí, tranqui No, 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 no Pura man Bueno, ¿qué se decía? Si va por la derecha o va por la izquierda? Jajaja, por el culo Que me está dejando loco ya Lo voy a reiniciar Steam A ver qué hace A ver si abro o no el juego Un par de veces me ha pasado eso A ver si hasta reinicio la computadora Ojo, las cargas están pesadas, ¿verdad? El camión no anda nada Vos, el camión te levanta que se... A las redillas, boludo Vos, ven con mil vueltas en sexta Y trepa como... La locura Vos con décima, boludo A 50 Con un 1933 Natsor Vos sabés que a Teo no hay nada, ¿no? Vos sabés que a Teo no hay nada, ¿no? A Teo lo que hay es bistru... O carrocería Pero así, a Teo, chasis O sea, la quinta rueda Para esto No hay nada Estoy buscando Quiero... Quiero que aparezca uno Así le tapo la boca al Emmy A todos estos payasos Que andan diciendo Que el a Teo Que no sale con la forestal Y que el a Teo no sale con esto Puede, puede haber uno ¿Cómo no? Dame un 24 o 25 eso Un 250 eso O sea, lo que... Un 250 Un 28 Un 28 Un 280 eso Dame un a Teo No importa cuál Sabés cómo salgo entre estos caminos La madera me lleva a mí, hermano ¿Ves? Venés lejos, pelado Le digo, boludo No sé qué le pasa a esto Estaba tranqui, güey Estaba muy tranqui el tráfico ¿Viste? O sea, está bajo... Bajo pila, boludo La locura que era Ah, pero va, va bien igual Ahora lo único que veo es que Que no se deciden Izquierda, derecha Derecha, izquierda No sé, pero... El Scania se decidió Porque pasó como... ¿Ve? Se ve que hay algo Porque ahora van cambiando Viene un camioncito Claro, ¿qué pasó? El Golf ahí Se ve que hay algo En ciertos puntos Nooo, pelado Te encontré Aquí está tu rubro Mirá a la derecha Todo Yondir Cosechador, atractores Todo Yondir Uh, ya sabés Te he hecho mal Dale porque hay una idea Que atrás tuyo ¿Qué? Viene acelerando Viene, viene el hombre, ¿no? Viene furgoncito acelerando Ahora, me pasaste Me dejaste toda la lentitud A mí Ah, bueno No sube ni lloviendo Yo no me hago responsable Pero es que es fanático Los 113 Los tipos estos, ¿no? Mirá esto, boludo Un 113 Con un mosquito Pero de punta a punta Se ve que sí, boludo Que les encantan los 113 De punta a punta Con los... ¿Eh? Se me tiró adelante Y dale que es tarde No, mirá el Lambo, boludo Un Lambo ese Y un Lambo Ahí viene Herbie, pelado Te viene acelerando atrás, pelado No, no te tirés No te tirés No te tirés Dale, papá Tremendo Lambo Vení abriendo la boca ahí No, no Mirá cómo pasa, mirá cómo se va Herbie Ah, le metió Aparte lo escucho clarito acá Sí, sí, sí Lo piso al boxer y nos vemos Camaro No, no, no No, no, no Y la Duster ahí entre nosotros dos Merestando Mirá que hubo accidente Accidente Opa Ah, y el 113 se chocó con Lambo, hermano ¿A dónde va el auto? ¿A dónde va el auto? No sé, pero casi, casi lo agarro Pero... ¿Qué le parió ¿Qué le parió? ¿Los locos de los Lamborghini? ¿Se piensa que puede tener un auto de no sé cuántos millones? ¿Puedo hacerlo ahí quiere? ¡Palio! Mirá a la derecha tal Mauro ahí vos Haciendo turismo ¡Mauro! Dale Aparecés, come lomo Me rompiste cacharro ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj No se vaya a tirar el bondi, pues la verdad. Mirá el bondi con tacita a tres puntas vos. ¿Dónde? Al lado tuyo. Ay, no lo veo, hasta que no me pase aquí. No, qué rata, Gil. Adelante con... Capuchol. Ah, el tapatuerca. Ya sabés. Como tiene que ser. No sé si como tiene que ser, porque en un bondi tacita a tres puntas ya es mucho, eh. Ah, no, yo estoy diciendo la llantita negra con tapatuerca. La taza de tres puntas, la verdad, yo no puedo ni ver. No puedo ni ver las tazas. Tengo un juego. ¿El qué, Gil? Tengo un juego de tacita a tres puntas. No. Si querés, podemos tomar una sopa. Ah. Para eso puede llegar el servicio. Ah, digo, es... Prefiero el viaje así, a 60. Escuchando... El ronco loco que tiene. Tirando cambio. Tranqui panqui. Eh, tirando todos los cagados. Tranqui. Los cagados a fuerza. Cuidando el gasolio, hijo de uno. Ah, yo como vengo tranqui acá, escuchando... Chachorramos acá, tranquilo. Chachorramos. No sé qué puso... Eh, puso algo volante, pero no... No sé qué, no entendí. ¿Atraba la caminera o...? ERF, paja. Ah, fui con la camarita. Lo sabés Para las multas Mirá a los cloveiros ahí sentados en el banco Tranquilos los morochos Jeje 17 kilómetros rodeo Vamos, estamos ahí Ya estamos Igual ve Me la re bajó aquello No pudimos salir aquel camino No pudimos hacer bien esos viajes No pudimos hacer bien Los viajes que hicimos anterior No pudimos hacer ninguno bien Si, la verdad fue un caco Yo tengo modelador de Lautaro Está Daniel, está Caco, está Pablo Está el Chino Tengo varios modeladores Caparecan es otra cosa Caparecan es otra cosa Pero como el chat es muy tranquilo Esa es la realidad Como es muy tranquilo Es poca las veces que aparece un pelotudo Entonces yo lo puedo controlar Diferente cuando tenés un chat Diferente cuando tenés un chat Que tenés 300, 400, 500 personas ahí Pim pum pa, pim pum pa Continuamente Ahí si piensas que hay esa gente activa Porque no te da pa Pa todo Pero como para esa época Nos falta un montón Problema pa otro día Si Ah, pa allá eh Si, pa allá Agil Yendo Ahora paso que llegaron los topis Los Minachi Ahora paso que ya llegamos Mirá Agil, esta empresa mano izquierda a vos ¿No te aparece todo rojo? No ¿Tipo el borde? No, a mi me parece el portón rojo Ah si, 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 si Un error de textura eso Es un bug de textura eso Le erraron ellos algo Arreglaron una y rompieron 24 Si, si Llegamos con los repuestos Brice Un 13 180 Quieren que agarre Un boludo ¿Pas que? Paso no pasa rabia Ah, loco 13 180 Aparte 13 180 Eso me dejo loco Rarísimo esa configuración boludo Un 15 180 puede ser Eh 13 180 Mirá la bolsa boludo ¿Donde de pelado? Vos Pero la misma duda que vos boludo Le derraste a la entrada No me diga Pero vos te marcas que acá Es acá boludo Acá, acá, acá Prende baliza Prende baliza que nos vamos a... No, no entiendo nada Vos ¿Y ahora? A ver, pará Me voy a bajar a ver Está por una control boludo Y acá no hay chance de dar la vuelta A ver No, pero... Pero ve acá boludo Viste de... Porque está el semi Bueno, yo no puedo creer vos Que lleguemos tan bien Escuchá, metete para adentro de la casa Ahí, no sé Hace una marcha atrás Ahí, da la vuelta para abajo Fíjate si te da Y... Le paramos ahí arriba Ay, tenés los coros todavía La camioneta Vos Le paramos ahí contra la vereda Ahí y ya está El FH El FH es más grande que la casa Un 15 y 18 Me animo a agarrar El otro lado andábamos con un 11-11 Boludo con 23.000 kilos arriba Un térmico tres ejes Que pesaba como... No sé A levantar la subvención Pues ya veo que el pelado Tuvo que montarse en la puerta ¿Ves? ¿Ves? El tema que... El tema que... El tema que... El tema es que... Tenemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos atrás No hay chance Se enojó conmigo el hombre Me dijo... ¿Rabajada acá por qué? Escuchá Hacés marcha atrás Si no tirate bien para la banquina Dejá que salga todo el tráfico boludo No podemos ligar tan mal con esto No lo ha dicho Viene la camioneta de frente Pero la... La movía acá Mirá pelado Marcha atrás acá Hasta donde voy atrás yo Que es todo pastito Ahora cuando... Esa es la que pensé yo Ah está Me quedé como... Tranquilo Ah bien... Si... Iba a llegar un momento algo Y no ibas a poder seguir Ay... Ah bien aparte Gente la verdad Nos reímos para no llorar Que querés te diga Estoy mirando la bolsa esa Que va y viene Va y viene la bolsa Va y viene Va y viene la bolsa Va y viene Va y viene Va y viene La bolsa Dale bastante... El chifo caliente Que viento se habla para todos lados acá Si, si, si Una cosa de loca Que le parió Que le parió Bueno acá nomás le dejamos los repuestos y que estaba... Eh... ¿Sabés lo que? Pero le dejo hasta la camión acá Me voy caminando No se lo vi para nada mi rico 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 La verdad que te deje jalao el rota vos en algunas cosas Te deje jalao el euro completo te deje jalao hermano Que querés que te diga En la 1.14 no hay neto problema ¿Cuál es tu cara de la cosa? En un pariódico Y ahora mismo En la 2.15 no hay neto El problema Que le pariódico En la 2.15 no hay que seran En la 2.15 no hay que seran En la 2.15 no hay que seran